¡Oh, ya estás grabando! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? Bien. ¿O querés que te cuente? Cuento un cuento. Te cuento un cuento. El cuento de hoy se llama Llegar a Viejo. Comienzo. El hombre es arrojado al mundo en medio de la oscuridad, sin su consentimiento y con una imposición desde el comienzo, irreversible y fatal. Prefigurando su fin, también sin su consentimiento. Será un cuerpo terrestre que se moverá entre destellos en un cielo infinito, con la misma soledad de una estrella, y en medio de incertidumbres vivirá una vida separada, una soledad fundamental que hará de él un uno que no tiene réplica. Y tanto furor guiado por la muerte, tanta sed, serán convertidos en el latido solitario de un hombre. La fuerza misteriosa de sus fantasmas divagarán a lo largo de sus sueños, hasta llegar a su último valle donde descansar, el valle postrero de su desaparición, que no dejará de mecerlo, como si todo fuese un viaje de navegación, movido por su corazón desbordado por la tempestad del deseo. Por eso el ruego final, no dirigido a ningún dios, sino al fuego y al viento, que arrastrarán los cuerpos, donde entre un cuerpo y otro cuerpo, la poesía nunca podrá desaparecer, porque es como pedir que desaparezca el delirante vínculo entre el cielo y el infierno, los moradores habituales que los juntarán en ese delirio de los cuerpos. Y habrá separación desde el comienzo, y el resultado será simultáneo y contradictorio, ya que los elementos se relacionan pero no pertenecen al mismo universo, aunque la apariencia diga lo contrario. Una mascarada más sutil, un velo cubriendo lo que se interpone entre un cuerpo y otro, y ahí estarán los mares, la tierra, las nubes, y los sueños tomarán formas sorprendentes de ríos, de espesura de bosques, de desfiguradas formas de animales que humean y corroen, mordiendo completudes. Y estarán también los desiertos de la luna, en pleno romanticismo, interponiéndose en cada beso, y las cosas más triviales de la vida, las casas desiguales, las diferencias sociales, la vajillas de la mesa cotidiana, los dormitorios particulares, con sus adornos y sus mapas a la deriva, marcando noches inigualables, y en plena herrancia, el deseo, empujando las vidas de una manera silenciosa, tenaz, imperturbable, hasta su punto final. Y cada uno será la mezcla de los contrarios, es decir, el resultado de elementos que no pertenecen más que al cielo y al infierno. Y no se podrá almacenar nada, porque todo se guardará en la última celda de nuestra cárcel, de la que no tenemos la llave, porque no será cuestión de costumbres, ya que todo ocurrirá en la mayor desatención, lo más alejado posible de la conciencia. Allí, en esa lejanía, seremos los artistas activos de nuestra vida, alejados de los fenómenos periféricos, ya que la búsqueda será la de la médula del torbellino. Pero el que busca no puede librarse de sí mismo. Todo lo que conoceré de los otros lo hará a través de sí mismo, de lo que pasó por él y quedó dentro de él, que usará como instrumento de lectura para conocer a los otros semejantes. Se someterá a un exilio intimista, un borrón que denuncia su simple presencia en medio de una descomposición caleidoscópica de la realidad que se transformará en otra materialidad, la materialidad de la palabra que se disuelve y se separa del sentido a través de un sistema de pausas y silencios. Después será la obra del tiempo, marcando los cuerpos con un largo mechón de fibras sedosas que se desparraman en largas hebras de sueño que viajarán hacia una lejanía. Y el cuerpo se volverá blanco como la cresta de todas las olas del mundo y en medio de ese médano de espumas descansarán sus ardientes deseos en la mansión de todos los placeres y la tempestad se volverá trémula transformándose en fascinantes remolinos de flores que lo perseguirán hasta hacerlo regresar al punto de partida, un íntimo dolor acercando la distancia y esto será para siempre. Esos cuerpos que amamos en un tiempo, que se perdieron allá a lo lejos en aquella playa dorada que relucía en la piel que golpeaba con leves tañidos las cajas de resonancia del corazón palpitando en medio de una unión imposible ellos partirán en desmedidas horas que no coincidirán y solo quedará perdurando sus destellos como si fuesen un penar inmortal en el fondo del alma. Quedarán flotando en un instante, en esa brevedad del tiempo otras bocas, unas lágrimas, palabras inconsolables que interrogarán desesperadamente sobre la permanencia de la materia hasta llegar a la conclusión de la sentencia que dirá que todo se desvanecerá que solo fuimos un ave de paso que el agua de los océanos se llevará esa esperanza de perdurar todo será hermoso y trágico a la vez toda la materia se resolverá solamente en ser el testimonio de la terrible inocencia de vivir pero de alguna manera de quedar un eco un reguero de sueños no terminado de cumplir algo que vibrará en el cielo infinito un verdadero homenaje al desamparo ¿Quién podrá contar la historia de un anciano? ¿Qué cuerpo joven podrá llegar a alcanzar ese fascinante pasado presente y remoto al mismo tiempo de todo lo que era promesa, aventura, inquietud permanente ganas de inventar una vez más nuevos dioses de los que se pensó que nunca lo abandonarían ¿Quién puede ponderar la ausencia donde los adioses se pierden? ¿Y quién puede valorar la suma de incendios en el país poblado de fuegos enterrados en medio de tantos infortunios y podrá decir algo de la gracia de un cuerpo haciendo equilibrio entre el oleaje de la vida y la nada que envuelven las palabras en este mundo adorado y fugitivo donde a veces uno se pierde para siempre en el espacio sin límites de los sueños? Bueno, ese fue mi relato de hoy Sí, eso Está bien, ¿no? Pensar que sí, ¿no? Cómo es la cuestión de ese llegar a viejo, ¿no? Que me parece ¿Quién le puede decir a un viejo? ¿Quién le puede, no? Preguntar ¿Quién lo puede medir? ¿Quién lo puede juzgar? ¿Quién lo puede, no? Si todo fue una marejada ¿No? En la que se vio su vida como una vida todas las vidas, ¿no? Así ¿Quién puede decir después de tanto vivir, no? ¿Quién puede acercarse a ese a esa a esa historia, ¿no? para ser juzgada para ser redimida para ¿No? Bueno, ¿qué es eso? El ser viejo ¿Cómo acude? El ser viejo trae también, ¿no? Para el que se atreve una sabiduría Una sabiduría con la vida Una sabiduría, sí con la vida Bueno, si pudiesen escribirla, ¿no? Si pudiésemos escribir esto que acontece ahí en la vejez en eso de que llegara a ser un viejo, ¿no? Pero ¿Qué viejo? Sería la pregunta ¿Qué tipo de vejez? Bueno Para el que vivió, ¿no? Tanto tantas aventuras tantos sueños tantas cosas cumplidas y tantas cosas incumplidas en la vida tantas historias tantos personajes tantos amados tantos perdidos ¿No? ¿Quién puede después preguntarle a ese a que llegó a ese tramo de la vida, ¿no? Hacerle esa pregunta ¿Quién puede? ¿No? Como dice acá ¿Qué cuerpo qué cuerpo joven podrá llegar a alcanzar ese fascinante pasado presente y remoto al mismo tiempo? ¿No? De todo lo que era promesa aventura inquietud permanente ganas de inventar una vez más nuevos dolteoses que no nos abandonarán ¿Eh? ¿Quién puede ponderar la ausencia donde los adioses se pierden y quién puede valorar la suma de incendios en el país poblado de esos sueños enterrados en el remolino de los tantos infortunios ¿No? Por los que pasa una vida que bueno que así es ¿No? Llega un momento donde hay una historia que es la historia de mi vida ¿No? Y la historia de otras vidas Bueno sería así ¿No? Porque uno vive atropelladamente se trata de vivir solo se trata de vivir ¿No? Pero después llega un tiempo de alguna reflexión que a lo mejor no no tiene respuesta que son todos interrogantes ¿No? Para ese que vivió para ese que vivió Bueno Reflexión interesante Sí Muy bien Norma Bueno hoy vamos a seguir con Bueno vamos a seguir leyendo poemas vamos a seguir leyendo poemas y estamos en el poema ¿Qué será el hombre nuevo? ¿Qué será el hombre nuevo? Intenté sin conseguirlo montarme en la flecha del tiempo para viajar hacia el futuro Más no pude avanzar porque todas las formas se perdían diluidas en el aire Te busqué por las orillas húmedas y entre latidos con los pies tratando de no tocar ninguna superficie ninguna idea preformada que matase con su burla la alegría de mis saltos al vacío Más no pude imaginarte sino en un combate de raíces en medio de una soledad que no preví en medio de otros mundos con los ojos sufriendo en la oscuridad de la ceguera y los susurros doloridos del gentío No son gemidos los que golpean las puertas de la tierra y muerden a los hombres que no sueñan Son ráfagas de poder vacilando entre paisajes secos Hombre futuro No te encontré entre razonamientos y quise que te envuelva el mundo En su música la que te vestirá con un ropaje de estrellas lejanos giros entre velos serás el único que despertará cuando el amor presida el último adiós sobre los hombres Los fuegos inhumanos harán cenizas de músculos vacíos corazones sin nadie y en el oído sonará remotamente el sonido del mundo encerrado en una oscuridad profunda limando las palabras que ya no dicen ni luz ni oro ni sangre de puños lastimados manchando las paredes donde un hombre protesta pero ese hombre existe te busco en el futuro y veo solo lunas trajinando el ancho espacio donde persiguen a los que fueron huesos venas sangre sonando su melodía en medio de la cárcel del cuerpo batiendo sobre el calor de ciudades erguidas que no huelen a nada solo relámpago sobre un rostro bello solo la certeza presente de un amor la verdad de la vida donde todo pervive como llama que no quiere ser brasa sino luz irradiando un oscuro hueco sin latido hombre futuro brilla como la piedra en esta selva diminuta donde yo no estaré sino estrechando formas en silencio te dejo una canción debajo de una piedra para que rías como un pájaro feliz y te levantes altivo como un chorro de agua fresca que busca enredarse con la luna que bueno poder pensar en el hombre del futuro así está guay la mujer también digamos que engloba la mujer también que está haciendo su lucha a mí me gusta lo que están haciendo va esto ahora es un caos pero del caos saldrá la luz es un paso vamos a ver vamos a ver qué mujer sábados en Madrid me prometí volver a encontrar el acontecimiento aquel del desconcierto el primer asombro de una brisa tocándome el rostro como si para mí un bosque de álamo se desplegase en abanicos llegó noviembre y su contrapartida enrareció mi atmósfera que tuvo con el bosque acuerdos diferentes porque todo había cambiado ya que ahora estaba en otro lugar del planisferio al norte no en el sur y el cielo me miraba desde constelaciones ignoradas de las que me quejaba porque no había admitido que tenía que llegar a conocerlas para que hablen conmigo cada vez que las mirara la luz no había plasmado en el mismo celeste y sólo un pájaro perdido aparecía en el patio con pequeños saltitos pero nunca escuché el llanto de su canto cada vez que se acababa el día me sorprendía ver cómo habían escapado de la muerte las monumentales piedras en las que veía reflejada la sombra y el sudor de los caballos que caían en las calles que subían y bajaban en raudos laberintos ocultando batallas de conquistas y lluvias penetrando por grietas que acababan en atroces ruinas explotadas por el estruendo de los años leía con avidez un libro de héroes trajinando entre ruedas estrechas y quería que pasase un pregonero gritando mi nombre en las esquinas haciéndome culpable de la ruina de Roma y de haber secado la sangre de los bárbaros en una historia no del todo comprendida con hombres austeros y doncellas encerradas por embustes yo venía del llano de una pradera extensa con mujeres de dedicadas manos ofreciendo la trama de sus sueños en enredadas sombras prendiendo antorchas que salían al encuentro de la luna a medianoche para espantar las ánimas los hilos de colores se entremezclan en la manta que cubre mis tobillos ahora encadenados como torres gemelas a mi propio camino aquel del airecito del comienzo y me quedo aquí para hablar largo y tendido del poema de amor que escribíamos juntos como viejos orfebres las tardes de los sábados muy bien que lindo casi una historia casi un cuento bueno seguimos con ese ese que está en el centro de libros que se llama varios grados de civilización se entrecruzan en la misma ciudad adelante prepárate remolinos de desapariciones presencias de presencias que se fueron la magia de un dormir sobre los siglos me atrapa en esta ciudad grabada en bronces entre los adoquines con citas de poetas ya dormidos como sueños de piedras que no sueñan grandes murallas que se alzaban y permanecieron galopes de caballos de otros siglos resonando algún surtidor de agua que el tiempo arquea árboles de dimensiones diferentes crecidos muy de a poco conservando entre sus largos tallos el sufrimiento de haber perdido su cualidad danzante un río que se curva avanza y retrocede entre montañas pastores que recorren las calles con trajes de quimeras viejos caballeros buscando un pan de sol hambre de ser rostros inventados por razas diferentes y colores que desgastan los gestos aplastan la nariz suben la frente rasgan los ojos encallecen las manos del abriego del vendedor de sueños del que dormido por los años no quiere despertar y al que le digo mira despierta abre la mano para que caiga tu semilla y se reviente de luz de nacimiento todo se junta y transfigura no pasa nada quedó estampado en la boca de la gente es solo un parpadeo me dicen porque el sol es más fuerte y el cielo baja y el espectáculo deja de ser nocturno y avanzan por las calles otras caras clavadas en sus gestos desde una soledad que me interroga si parecen estatuas de otros tiempos el destierro el primer crimen la cabeza de un burro y su gemido inmenso la espuma blanca de la barba del profeta el grito del verdugo y las llamas que alucino porque todo se quema y arden los muertos que no quiero nombrarlos porque sus nombres queman como heridas plaza del ángel viendo una llorad que se fue a pique no hay tiempo ya ni muro todo se arremolina todo vuela la espada del conquistador la pluma que escribió poemas el turco que puso un alfabeto entre bocas ajenas el verde negro de los árboles evocando la selva el plata transformado en hilo que serpentea y vuelve los expulsados del reino de los cielos la montaña y las cabras recorriendo las calles de adoquines para llegar al monte el pastorcito que no supo leer y al que nada le toca aunque pasee por la ciudad buscando el cielo es una torre gótica o un pico de montaña y bajan de las cumbres los religiosos amos arropados en túnicas y resos escabrosos que no entiendo porque están triturados por los dientes y la vida por vivir ya fue vivida lo que pasó está siendo es una alquimia del presente es un instante que se pierde las calles que bueno que bueno eso de la poesía que no te esperas nada de lo que va a decir en el siguiente verso que siempre es una sorpresa que no sabes de antemano por donde va a ir está genial esa sorpresa maravilloso muy bien Norma está bien que no me abandona la poesía porque me he dado cuenta de que está en los cuentos es más la poeta que escribe total es la poeta que escribe no es el literato el novelista ni el cuentista es la poeta que escribe y este eso ese descubrimiento que hice me puso me hizo muy feliz ¿no? porque creía que la poeta se había ido de viaje pero está está el cuento pero está ahí está ahí muy bien genial bueno seguimos el próximo día como siempre mantenemos nuestro horario así que hasta el martes que viene hasta el martes un abrazo fuerte un abrazo gracias a todos chao ya